La canción para Carmelo de Colombia, allá va, Yolanda de Pablo Milanes. Esto no puede ser en uno más que una canción, Quisiera fuera una declaración de amor, Romántica, sin reparar en formas tales, Que pongan freno a lo que siento a las raudales, Te amo, Te amo, Eternamente Te amo. Si me faltarás no voy a morirme, Si he de morir quiero que sea contigo, Mi soledad se siente acompañada, Por eso a veces sé que necesito un amor, Que me navézca el amor, Que me navézca el amor, Que me navézca el amor, Cuando me navézca el amor, Ese temor de hallar me ha descubierto Tú me desnudas con mis pies A mí me haces el precio si me fregué con más Si amores, si amores Ese temor de hallar me ha descubierto Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Violanda, Violanda Eternamente Violanda Violanda Eternamente Violanda Violanda Eternamente Violanda ¿Para Camelo? ія